Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, como ya me presentó Adrián, yo soy Andrea Vargas, vengo de un fondo de capital que se llama Beamonte, es de Boston. Y bueno, como introducción, el fondo de Boston saca una iniciativa que se llama Venture Academy, que es una academia para emprendedores, para apoyarlos en levantamiento de capital y darle todas las herramientas necesarias que necesitan para sus proyectos y para lo que necesita cualquier emprendedor, que es dinero, levantar fondos para su startup o su empresa. Vamos a revisar rapidísimo la agenda. Primero vamos a hablar de capital emprendedor. ¿Qué es capital emprendedor? ¿De dónde viene? ¿Qué realmente es? Que se familiaricen con el término de capital emprendedor, porque hay muchos términos en el ámbito y realmente necesitamos como acercarnos y conocer realmente lo que es la estructura de los fondos, de dónde vienen los recursos de los fondos, cómo funciona un fondo, cómo es el proceso de los fondos de capital de riesgo y cómo funcionan. Esto es para que en el momento en que les fonden sepan de qué forma funciona el fondo. Después, pues los tipos de fondos de capital emprendedor, desde capital semilla, serie A, serie B, dependiendo de la etapa de la empresa y de los montos de inversión. Después, una parte muy importante es cómo se deben preparar los emprendedores ante un inversionista o ante un fondo de capital de riesgo para lograr bajar fondos para su empresa. Entonces, esto es una clave, es una parte muy importante, porque muchas veces los emprendedores no saben cómo llegar a un inversionista, no saben qué tipo de fondo es al que se tienen que acercar. Entonces, es todo el contexto de la preparación de un emprendedor para presentarse ante un inversionista. Después, el proceso de inversión, cómo se maneja el proceso de inversión, desde la búsqueda de oportunidades, el análisis de oportunidades, la negociación, la entrada del fondo a la empresa y la salida. La detección de, vamos después a hablar de la detección de necesidades que nosotros como fondo hemos detectado en el ecosistema emprendedor en torno al capital de riesgo y a las herramientas que necesitan los emprendedores. Después vamos a hablar de algunos casos de éxito del ecosistema y bueno, llegamos a las conclusiones. Primero que nada, familiarizarnos con lo que es capital emprendedor. Capital emprendedor, capital de riesgo, venture capital, lo han escuchado por todos lados y a final de cuentas es lo mismo. Capital emprendedor, venture capital, capital de riesgo es la misma cosa. Lo han escuchado en diferentes contextos. Venture capital, la palabra está muy de moda, la escuchan en notas, en la tele, en todos los artículos de emprendimiento, pero a final de cuentas es exactamente lo mismo. ¿Y qué son? Son fondos que se destinan a financiar empresas que están en crecimiento, que están en sus fases iniciales o en fases de expansión. Expansión es cuando ya se les dio el capital semilla y necesitan un empujón más de dinero para llevar a cabo el siguiente nivel de su empresa, ¿no? ¿Por qué de riesgo? Porque normalmente estas empresas no tienen acceso a las vías de financiamiento común como son los bancos, como son los préstamos. ¿Por qué? Porque llegan a un banco y les dicen, pues necesito 3 millones de pesos y ¿cómo sé que me los vas a pagar? ¿Cómo sé que tu empresa va a ser exitosa para que me regreses esa inversión que te estoy o ese préstamo que te estoy dando? Entonces, ese riesgo por esta cuestión, porque no tienen acceso a las vías normales de financiamiento y porque obviamente son empresas de reciente creación y todavía sus modelos de negocio muchas veces no están probados o están en el proceso de probarlos, en el proceso de validación. Entonces, implica un riesgo para el inversionista porque está dando su dinero, está dando su inversión, está dando su tiempo y a final de cuentas, pues él necesita un retorno atractivo por la inversión de riesgo que está haciendo en una startup o en una empresa de reciente creación. Tienen 3 objetivos principales las inversiones o los fondos de capital emprendedor. Primero, crear valor, crear valor en la empresa. No solamente dan dinero. O sea, lo que busca un emprendedor es recibir dinero. Pero realmente, más allá del dinero, lo que te da un fondo es el valor agregado como conocimientos, como contactos, como el expertise, como todo el background de ese fondo. Entonces, generar valor, obtener obviamente rendimientos, porque como saben, cualquier persona que presta dinero, pues necesita regresar su dinero a cambio con buenos rendimientos, ¿no? O sea, no son madre Teresa de Calcuta, necesitan hacer negocio con su dinero y que les genere buenos rendimientos. Y, pues, obviamente, desarrollar la industria de la innovación. Esto es, apuesto por empresas de reciente creación, apuesto por startups. Pero, obviamente, quiero apostar por la innovación, quiero apostar por empresas de alto impacto o empresas prometedoras, empresas que tengan un futuro bastante prometedor. Entonces, ese es el chiste también de un fondo y lo que busca un fondo. Buscar empresas, desarrollar negocios exitosos y desarrollar innovación completamente. Y ahorita en México, la verdad es que estamos en un terreno súper fértil donde el emprendimiento está creciendo a niveles exponenciales. Hay muchísimo talento, hay mucho ingenio. O sea, al final de cuentas, estos fondos están creciendo de forma más acelerada. ¿Por qué? Porque buscan empresas de reciente creación que sean prometedoras y ellos buscan generar valor en esas empresas. Al generar valor, mayor crecimiento, por lo tanto, acelerar la economía. Bueno, pues, un poquito hablando de la estructura de un fondo, hay que entender de dónde viene el dinero de un fondo. Eso es muy importante porque muchas veces nos acercamos a fondos y no sabemos ni siquiera de dónde viene el dinero. ¿Qué es un fondo? O sea, ¿de dónde salen los recursos para un fondo? Entonces, bueno, primero que nada, un fondo existe porque hay unos, los socios y fundadores meten dinero. A partir de eso, ese es como el primer recurso de inversión. Después de eso, buscan inversionistas externos que pueden ser institucionales como fondos de fondos, fondos de pensiones, bancos comerciales. O también gente con alto poder adquisitivo que diga, pues, tengo mucho dinero, quiero invertir en un fondo, quiero diversificar mi negocio y le meto parte de mi dinero a este fondo para empresas. Entonces, bueno, la estructura es básicamente esta, la administración y el fondo y los inversionistas están arriba. El dinero, que es lo más importante, lo que buscan, está en medio de todo y, bueno, hasta abajo, pues, los emprendedores, ustedes que son los que buscan el dinero, ¿no? Las decisiones, eso sí, ojo, cuando ustedes, o cuando un fondo decide invertir en ustedes, no toma la decisión una sola persona. Es un consejo porque en el fondo hay distintas personas, además de los inversionistas, está gente experta, está gente de todos los ámbitos del ecosistema emprendedor, gente que tiene mucho conocimiento. Entonces, en el momento en que deciden invertir en una empresa, esas decisiones las toma un consejo, un consejo de expertos y el consejo de inversionistas. No solamente es una persona a la que le gustó la empresa y dice, ah, pues, me gustó y voy a invertir. No, no es así. Pasa a través de un filtro que es el consejo. Bueno, aquí vamos a hablar de los fondos de capital emprendedor. Cada fondo destina distintos recursos dependiendo de la etapa de crecimiento de la empresa. Por ejemplo, en la gestación de la empresa, que es cuando inicia recientemente la empresa, cuando apenas tal vez tienes el nombre, tienes el logo, pero no tienes un prototipo, no tienes un modelo de negocios, no has validado tu empresa. Ese es el proceso de gestación. Y ahí es donde un fondo de capital de riesgo invierte en capital semilla. Que el capital semilla, los montos de inversión, pues, van hasta 500 mil dólares. Que, bueno, también es una aportación bastante considerable, porque es el dinero que necesitas para arrancar tu empresa, para validarla, para que funcione de entrada y que crezca. Es como lo dice la palabra, es la semillita para que crezca la empresa. A partir de eso, después de eso tenemos, pues, ya la empresa más consolidada, ya más como startup, en etapas, pues, del desarrollo o ya de escalar a un nuevo nivel. Y ahí es donde entra el capital de riesgo. El capital de riesgo, pues, como ya les mencioné, pues, a partir de ahí, a partir del capital semilla, que el capital semilla incluye también a Los Ángeles Inversionistas y al crowdfunding, que son grupos de personas que fondean empresas, después de ahí nos vamos, dentro del capital de riesgo, a la serie A, que son de 500 a 2 millones, serie B, 2 millones a 5 millones, y later stage, hasta 5 millones. Esto es cuando ya la empresa está completamente consolidada y necesita un empujón mucho más grande, necesita cambiar de infraestructura, necesita nuevo mobiliario, necesita cambiar su logística, necesita ya un crecimiento mucho más fuerte para pasar a los siguientes niveles, para acelerarla de forma más rápida y que tal vez tenga exposición en otros mercados, que sea replicable, que sea escalable en otros ámbitos. Entonces, pues, básicamente, este es un cuadro donde se explica, desde el proceso de gestación, qué tipo de capital necesitas. Capital semilla, si apenas estás empezando tu empresa, no tienes absolutamente nada. Capital de riesgo, cuando ya tienes una empresa más o menos consolidada, pero bueno, necesitas otra inyección de dinero porque te están haciendo falta recursos, porque estás creciendo aceleradamente. Y, pues, bueno, estos son los tipos de fondos de acuerdo a la etapa en la que se encuentra la empresa. Ojo, algo muy importante. Cuando ustedes busquen un fondo, tienen que saber qué buscan, qué tipo de fondo buscan y qué recursos necesitan. Hay muchos fondos que te dicen, yo nada más invierto en fondos de capital semilla o serie A y tú tal vez necesitas cinco millones de dólares. Entonces, realmente, no es un fondo que vaya a ser para ti, no es tu fondo. Entonces, primero tienes que conocer el fondo, saber a quién te tienes que acercar y después de eso decir, ok, ya sé con quién me voy a acercar, porque muchas veces llegan y dicen, no, pues, quiero una inversión de dos millones de pesos y, pues, estos chavos apenas dan capital semilla, ¿no? Dos millones de dólares y dan capital semilla. Entonces, tiene que haber conocimiento, tienen que investigar qué tipo de fondo es el que necesitan para poderse acercar al fondo adecuado. Los beneficios de la entrada de un fondo a tu empresa, aquí es una parte muy interesante porque independientemente del dinero que te dan, no solamente es el dinero, hay beneficios de por medio invaluables que solamente un fondo o un inversionista o alguien especializado te va a dar. ¿Qué son? Pues, primero que nada, darte el dinero. Lo que necesita toda startup necesita recibir dinero. Esa inversión no solamente es eso, te van a dar contactos en la industria, es gente que, obviamente, tiene una expertise, tiene contactos impresionantes, tal vez tú quieres llegar con X contacto importante de Coca-Cola y lo llevas buscando seis meses y no te dan cita y ha sido todo un rollo contactarlo. Con esta persona tal vez te dice, oye, ¿sabes qué? Pues es mi cuate, tengo súper buenos contactos y no llegamos con él, llegamos a través de otra persona, te reciben inmediatamente porque tu socio, ya va a ser tu socio, le dice, ¿sabes qué? Mi socio tiene, me acabo de asociar con un startup en tecnologías de la información, van a visitar a Coca-Cola, les abren las puertas. Esos contactos y esa gente especializada que les va a ayudar a hacer crecer su negocio, al final de cuentas es invaluable y por otro lado, también durante todo el proceso de inversión, esa gente se convierte en tus prospectos o en tus nuevos clientes. Va a haber un momento de salida del fondo de inversión, va a haber un momento en el que salgan, pero al final de cuentas tú durante todo ese proceso de inversión te llenaste de contactos de tu socio y del fondo y son al final de cuentas todos tus clientes potenciales. Entonces, esa es una parte muy importante también. Obviamente, el apoyo en la administración, en la estrategia, en la gestión de la empresa. ¿Por qué? Porque son todos los conocimientos que ellos tienen. Es como si dos cerebros se juntan, entonces obviamente las cosas van a salir mucho mejor por la experiencia que tienen, por el conocimiento, por el interés que tienen. Una, porque quieren hacer crecer tu empresa y dos, porque ahí adentro está metido su dinero. Entonces, sí o sí, más les vale que funcionen las cosas porque o si no, pues no es un ganar-ganar. La credibilidad. No es lo mismo que tú digas, bueno, soy fulanito de tal y tengo esta empresa y pues vendo tres millones de pesos al año a decir, oye, acabo de recibir un fondeo en Capital Semilla de un fondo que tiene muchísima experiencia, de un fondo reconocido y eso te va a dar credibilidad. La gente va a decir, ok, ya trae un fondo atrás, ya tiene un fondo que creyó en él, es una persona confiable, es una empresa seria, es una persona, es una empresa que genera rendimientos. Entonces, esa parte de credibilidad les va a abrir las puertas de una manera impresionante a otros fondos. Entonces, otros fondos van a decir, ah, pues mira, ya trae este fondo atrás, me late, le voy a invertir en su siguiente ronda de inversión. ¿Por qué? Pues porque entonces ya hubo una primer persona que creyó en ti, es un fondo serio, un fondo seguro, un fondo importante, entonces eso genera confianza en las demás personas, ya sean inversionistas institucionales, gente con poder adquisitivo o un fondo de capital de riesgo. Obviamente, pues bueno, al meter dinero, la empresa crece mucho más rápido, hay mayor escalabilidad, pagas mejores sueldos, contratas a mejores personas y tú te dedicas completamente a seguir en la innovación de tu empresa, a involucrarte, a generar esa propuesta de valor en tu empresa, mientras que el fondo te ayuda a gestionar, te ayuda a administrar, te ayuda con aliados, te ayuda con estrategia, entonces, como pueden ver, no solamente recibir el dinero, es todos los beneficios que esto implica, es el valor agregado de un fondo a tu empresa, no es te doy la lana y ya, muchas personas pueden recibir dinero de sus familias, de sus amigos, de quien sea, pero realmente un fondo más allá de darte el dinero, que como sabemos es lo más importante, te da esa propuesta de valor y ese valor agregado que necesitan las empresas hoy en día. Bueno, ¿cómo se debe preparar un emprendedor para presentar su proyecto ante un inversionista? a lo que le llaman pitch, el famoso pitch, ¿no? La oportunidad que tienes durante unos cuantos minutos de darte a conocer, de vender tu idea, de que el inversionista te crea la idea y de que diga, me late, esos cuatro o cinco minutos que tienes para el pitch son fundamentales para tú hacerle ver que eres la mejor opción para invertir, que eres el mejor socio que puede tener y que tu empresa no solamente es una buena idea, sino que es una empresa de valor, es una empresa escalable, es una empresa difícil de replicar. Entonces, tú tienes que conocer ese tipo de cosas. Primero que nada, tienes que conocer el fondo, como les decía anteriormente, no es lo mismo un fondo que invierte en capital semilla, no es lo mismo un fondo de capital privado, no es lo mismo fondos que invierten en serie A, B, C, tienes que saber conocer el fondo. ¿En qué clase de negocios invierte ese fondo? ¿Cuál es su cartera de empresas a las que invierte? ¿Cuáles son sus tickets promedio? Tal vez tú necesitas una cantidad y ni siquiera llega a ese fondo, a ese ticket promedio. Entonces, tienes que conocer quiénes son los fundadores, cuál es la trayectoria, la cartera de empresas a las que han invertido. Todo esto es súper importante porque es la persona o el fondo al que te vas a enfrentar y van a decir, ok, por lo menos sabe qué onda, no está llegando sin saber absolutamente nada, sabe qué quiere, sabe qué busca, sabe qué busca en nosotros y cuál es el valor que nosotros le podemos dar. El mercado. Aquí, como lo dice la palabra, tienes que conocer a quién vas a llegar, cuál es tu mercado objetivo. Muchas veces la gente llega y dice, no, pues mi mercado es todo mundo, no, pues claro que no es todo mundo, o sea, te tienes que enfocar en un sector específico de la población con ciertas características. La semana pasada, hace unos días, estaba platicando con el fundador de Vivino, que no sé si lo conozcan, es una aplicación de Vinos, muy buena, ahorita está en todos los países y tiene una evaluación de 190 millones de dólares. Me platicaba que, como es una aplicación, tienen que identificar en cada país cómo es el mercado, ¿no? Entonces, él me dice, bueno, estudiamos el mercado mexicano, el 64% de los mexicanos tienen un celular Android. Ese celular Android es entre medio y bajo. ¿Eso qué significa? que es un celular sencillo con ese sistema operativo, pero que tal vez tiene una capacidad para 50 fotos, 3 aplicaciones y tan, tan. ¿Eso qué pasa? Tú compras tu celular Android, que es el 64% de la población, bajas tus apps principales que es Facebook, Twitter, Instagram y cualquier otra que se les pueda ocurrir. ¿Y después qué dicen? Pues es que la gente no va a borrar una aplicación de las que más usa por subir una aplicación de vinos, ¿no? Entonces, ese mercado, por supuesto que no es mi mercado, porque es la gente que se enfoca nada más en tener un celular básico, en aplicaciones que usan al día a día, pero no les interesa quitar Facebook por meter una aplicación. Entonces, me tengo que enfocar en el otro 40% de la población que tiene tal vez mejores celulares, con más capacidad, donde pueda entrar mi aplicación y gente que está enfocada a un buen estilo de vida, que le gusten los vinos, que le gusta el maridaje. Entonces, tienes que conocer bien el mercado. Si entran otros mercados, cada mercado es diferente, pero si una característica de las empresas de alto impacto es que puedan ser replicables en otro mercado, pero siempre, 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 siempre conozcan su mercado, su mercado meta a las personas específicas a las que les quieren llegar. El modelo de negocios, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a lograr generar dinero? Lo vas a hacer a través de una plataforma en línea, un e-commerce, una suscripción, un porcentaje de la venta, el producto, la venta del producto directo. ¿Cómo va a ser tu modelo de negocios? ¿Cómo vas a generar dinero de tu negocio? Después, la estrategia de crecimiento. ¿Cuáles son los pasos que necesitas para llevar tu empresa al siguiente nivel? ¿Qué vas a hacer con el dinero que te den? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a la meta que tienes por lo menos de aquí a cinco años? ¿Qué necesitas hacer? Tu equipo. Esta parte es muy, muy, muy importante. Entre más joven sea la empresa o la startup, más invierten en el equipo. ¿Por qué? Porque, ¿qué tienen que demostrar? Nada. Pues no tengo números, no tengo ventas, no tengo nada. Pero si se presenta un buen equipo y ese equipo tiene muy buenas habilidades, también puedes hablar de las debilidades que tienen porque al hablar de las debilidades, el fondo puede decir, ah, pues ¿sabes qué? Yo tengo esto y esto les puede aportar a ellos. Tienen que ser súper claros, hablar del background de su equipo, de ti, de tu experiencia, el por qué estás ahí y todo eso a final de cuentas es lo que más valor le genera a la empresa. Muchas veces las empresas invierten no en la empresa, sino en las personas. Los números, pues tienes que ser súper claro con tus números, no mentir. Si tienes venta cero, pues tengo venta cero y por eso estoy aquí parada porque necesito dinero y necesito fondear mi empresa. No mientas, o sea, pues mis utilidades son tantos, este es mi resto de resultados, estas son mis ventas anuales. No mientan, tienen que ser muy claros, muy concisos en la información que dan. Y pues la situación actual, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Por qué estoy aquí? Esto es muy importante también porque a final de cuentas muchas veces llegan las empresas creyendo que son ultra guau y que tienen súper buenos números y que casi casi, pues si me haces el favor de fondearme está padrísimo, pero si no, no me importa. Tienen que ser sinceros y decir, a ver, esta es la situación de mi empresa. Arranqué hace dos años, ahorita necesito dinero para inventario, para maquinaria, porque estoy creciendo muy rápido, para cambiarme, para tener una planta nueva de producción. Tienen que ser muy francos y decir, ¿cómo es su situación en ese momento? Ahora, por el otro lado, ya saben lo que busca, o sea, lo que tienen que hacer para presentarse ante un fondo. Ahora, una parte muy importante es ver del otro lado de la modernidad y saber qué busca un fondo de ustedes. ¿Qué busca? Pues obviamente buenos retornos de inversión. Como cualquier persona que te preste dinero, necesita regresar su dinero de la mejor forma con buenos retornos de inversión. Que conozcas tu negocio, o sea, que no llegues y digas, híjole, es que, ¿cómo es tu modelo de negocio? No, pues tal vez voy a hacer una plataforma o me salgo a la calle a vender, no sé cómo va a ser mi modelo de negocio. Tienen que conocer a la perfección cómo lo van a llevar a cabo, cómo es su negocio. ¿Por qué? Porque si ni siquiera ustedes saben, ¿cómo van a esperar que alguien les compre la idea? Un buen equipo, como ya les dije, quiénes son, sus fortalezas, sus debilidades, qué aporta cada uno al equipo, cuál es el valor agregado de cada uno de los integrantes a la empresa. Y algo muy importante, conocer tus metas, saber a dónde vas, saber qué vas a hacer con ese dinero, que te digan, a ver, ok, yo te invierto tanto, ok, pues esto va a ser para contratar a una fuerza de ventas, para contratar, para tener más stock, para irme a una nueva planta de producción, para irme a otro país, o sea, tienes que saber perfectamente para qué vas a usar ese dinero, porque el inversionista puede decir, está padrísimo tu modelo de negocios, está padrísimo tu empresa, me gusta la idea, pero ¿y qué vas a hacer con mi dinero? ¿A dónde vas? Y tienes que tener esa proyección por lo menos a cinco años, para que ellos sepan que esos cinco años es el mínimo tiempo de duración de un fondo dentro de una empresa, entonces, sí tienes que llegar y decirle, ¿sabes qué? En estos cinco años, el primer año va a ser así, voy a tener estos flujos, voy a tener estas utilidades, tener muy bien estructurado qué vas a hacer con ese dinero. Y pues la innovación, la innovación, eso es lo que buscan, o sea, buscan diversificarse en sus negocios, pero a través de empresas innovadoras, de empresas de alto impacto, de empresas que además de generarles buenos rendimientos, también a ellos les crean, les creen buena reputación en el sentido de, ¿sabes qué? Me acabo de asociar con una empresa fintech y esta empresa ahí entró a Mastercard y ahorita nos está yendo impresionante. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando innovación y al generar innovación estoy también fortaleciendo el crecimiento económico de México y eso es muy importante, o sea, un inversionista, como les digo, no solamente es, pues tengo dinero y a ver en dónde lo invierto, sino las cosas buenas que estoy haciendo con mi dinero. Tips y errores para presentarse ante un inversionista. Sé claro, conciso, congruente, porque muchas veces se presentan y dicen, no, pues mis ventas son de 20 millones al año y entonces les piden sus estados de resultados o su balance, se dan cuenta que no o te hacen una pregunta muy específica y respondes por otro lado. Entonces, a ver, si te dicen, ¿cuáles son tus utilidades en el año? Respóndelo como es, no, pues es que estoy proyectando para el próximo año tener, no, 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 ¿cuáles son tus números ahora? Tienes que ser súper claro, lo que te pregunten, contéstalo como es, sé conciso, sé claro, sé congruente, conocer perfectamente cómo es tu negocio, cómo funciona tu modelo, conocer de pe a pa, qué es lo que estás presentando y qué estás diciéndole al inversionista. Ser honesto, lo mismo que les decía, o sea, no mientan, no quieran tratar de llegar con otra cara y soy lo máximo y mi empresa es lo mejor y no necesito, o sea, sea honesto y cuenta tu historia. Muchas veces, muchas de las historias de éxito de las startups son porque la gente cuenta su historia, entonces dicen, pues sabes qué, me corrieron de mi chamba, tenía tres hijos que mantener, me puse a hacer galletas en mi cocina, las vendía en el garage de mi casa, después todos los vecinos empezaron a comprar galletas, después ya no me daban la cocina para hacer más galletas, tuve que irme a rentar un localito y pues ahorita me volví súper famoso en mi pueblo o en la región en la que estoy y la verdad es que necesito ese dinero porque soy súper apasionada, desde chiquita mi abuelita me enseñó a hacer galletas o tenía un negocio de repostería y entonces esa es mi pasión y quiero hacer eso y quiero tener una fábrica de galletas que venda muchos millones de dólares al año, o sea, el que ustedes cuenten su historia es bien, 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 bien importante porque va a ser que se genere un ambiente de confianza, un ambiente de empatía entre el fondo o el inversionista con ustedes y que entienda la necesidad de por qué quieres ese dinero y esa pasión. Cuando un emprendedor muestra pasión significa que el 90% de los casos su negocio va a ser bueno porque está muy casado con su idea, cree en su idea y cree que va a ser todo un éxito. Y pues los errores típicos, que no tengas tus metas claras, falta de honestidad de cómo está tu negocio, vuelvo a lo mismo, o sea, no mientan, no mientan porque a final de cuentas después del proceso de negociación ustedes tienen que entregar todos sus balances, sus estados de resultados, todo en hojas de cómo está su empresa. Entonces, no tiene nada de sentido mentir en el proceso de negociación porque a final de cuentas si te dicen te invierto y lo que dijiste o lo que presentaste no es cierto, pues se te va a caer el teatrito, ¿no? No generes ambientes tensos, o sea, no quieras como ganar, ganar. En el proceso de negociación, acuérdense que no quieras ganar todo, en el proceso de negociación las dos partes tienen que ganar, entonces muchas veces el emprendedor dice, híjole, pues quiero tres millones de dólares y pues te doy el uno por ciento de mi empresa. Pues no, está de risa, o sea, a ver, espérate, no solo te estoy dando el dinero, te estoy dando mi expertise, mis conocimientos, mi tiempo, mis contactos, a ver, o sea, hay que llegar a un punto medio en el que tú te sientas cómodo y yo me sienta cómodo. Esa es una parte muy, muy, muy importante. No querer ganar todo, escojan sus batallas, hay cosas, por ejemplo, en los term sheets que es, pues ya la parte legal donde se cierra la negociación, hay cosas dentro de las negociaciones entre emprendedores y fondos que no hay forma de moverlas, así es la estructura, así es la regulación, así son las leyes, no te metas en batallas o en garras que no son tuyas, negocia lo que se puede negociar, pero es un ganar-ganar y eso sí lo tienen que tener bien claro, no es toda la lana para ti y que el empresario o el fondo o el inversionista institucional me ayude, no es así, o sea, tiene que haber un equilibrio. Bueno, el proceso de inversión de un fondo, primero que nada, ¿qué haces? Pues buscas oportunidades, ¿no? ¿Qué dices? Pues necesito dinero, entonces, me voy a poner a investigar qué fondos son los que se adecúan a lo que necesito, cuál es el ticket de inversión de cada fondo y del lado del inversionista o del fondo dicen, ok, estoy buscando empresas tecnológicas, empresas sociales, empresas de biotecnología, de salud, de educación, entonces, esos mismos fondos se enfocan también en buscar a empresas o startups de reciente creación, a encontrar esas oportunidades, ¿no? Después, es el análisis de la oportunidad, o sea, llegan y se presentan y entonces, tú como emprendedor dices, si me late este fondo, si es lo que necesito, si es el valor agregado que me va a dar, si me va a invertir tiempo, si además del dinero, los contactos, las redes, me va a ayudar realmente este fondo, además del dinero que me está dando y por el lado del fondo, pues realmente decir, quiero a este socio, muchas veces en las negociaciones empiezan a haber fricciones y entonces, ahí dice el fondo, ¿sabes qué? Si desde ahorita están habiendo fricciones, ¿cómo va a ser el trabajo día a día durante un proceso de 5 a 10 años? No me lates, o sea, y muchas veces dicen, tu proyecto me encanta, tu proyecto me gusta, pero tú como persona no me gustas porque ya estoy teniendo fricciones contigo, tu manera de pensar no va nada de acuerdo con la mía, entonces, es eso, o sea, analizar realmente qué tanto por las dos partes les conviene estar con ese fondo y del fondo tener de socio a X empresa o emprendedor y después, pues el proceso de negociación que esta es la parte como clave y básica que es donde dicen, pues a ver, mi empresa vale tanto o esto es en la que lo evalúo, este es el porcentaje de participación que te ofrezco a cambio de este dinero, entonces, al final de cuentas es un proceso un poco desgastante, tensionante, estresante porque tal vez ninguna de las personas quedan al 100% satisfechas, pero sí tiene que haber un 90% de seguridad de tu parte de decir, estoy contento con eso, me siento cómodo, me siento cómodo con el inversionista, me está gustando el porcentaje que le estoy dando, me siento cómodo con eso y además, pues me va a ayudar en una infinidad de cosas. Dentro del proceso de negociación, cuando ya más o menos queda palabrado, ahí es donde se mete el comité de decisiones, que son los expertos, que son los inversionistas y dicen, sí invertimos o no, o sea, muchas veces a palabrado dicen, pues sí, sí te invierto, pero todo eso tiene que pasar por un filtro de decir, invertimos o no invertimos, es de alto riesgo pero no me está latiendo por esto o estos papeles que me mostró no fue realmente como lo dijo en el pitch, o sea, realmente analizar si es una buena inversión y bueno, ya aquí empieza lo interesante que es el manejo de inversión, ya cuando la empresa se mete, cuando el fondo se mete a tu empresa es cuando se empieza a involucrar, ahí ya son los trancasos del día a día, no es que sean trancasos pero bueno, ya a final de cuentas tienes a un inversionista dentro de tu empresa generándote valor pero pues a final de cuentas son dos cerebros, ¿no? La intención de esto pues es que crezca la empresa, que crezca, que te desarrolles en otros ámbitos, que abras nuevos mercados, que te vayas a otros países, entonces, esta es la propuesta, aquí es donde inicia la propuesta de valor del manejo de la inversión, esto dura de 5 a 10 años dependiendo del monto de inversión, cuando es capital semilla puede ser la salida en 2 o 3 años porque tal vez son montos mucho más chiquitos y el retorno de inversión es más rápido pero normalmente en series A, B o C pues si son 5 a 10 años donde tienes que estar conviviendo directamente con el fondo se involucran, checan estos resultados, checan números, checan absolutamente todo, se meten en todo lo que tenga que ver con la empresa y esto ¿por qué? pues porque obviamente ellos tienen interés de que funcione, de que regresen sus inversiones de una forma muy buena entonces pues bueno es eso y después de esos 5 a 10 años tiene que haber un proceso de salida de ese fondo ¿cómo son los procesos de salida? ¿vendiendo la empresa? ¿vendiendo el inversionista su participación dentro de la empresa? ¿o con una salida al mercado de valores? y indiscutiblemente siempre que entra un fondo a una empresa debe haber una salida que es el momento en el que ya se materializó durante todos esos años la inversión ya se sacó máximo jugo al dinero invertido y a todos los recursos invertidos entonces por eso debe haber una salida ¿no? bueno nosotros hemos detectado como fondo necesidades que tiene el ecosistema emprendedor en cuanto a los fondos de riesgo primero que nada creo que mucha gente o muchos emprendedores les hace falta asesoría y conocimiento formación e información de de estas herramientas de financiamiento de apoyo para los emprendedores eso es muy importante los emprendedores no tienen como las herramientas para llegar con un fondo y decir o sea no saben ni qué decir llegan y no saben cómo es su modelo de negocios cómo valoran su empresa qué buscan cuáles son sus metas entonces esto es una parte muy importante que nosotros empezamos a detectar que hay falta de conocimiento en el ecosistema para que el emprendedor levante capital que es lo que siempre va a buscar a un emprendedor levantar capital tener dinero fondear su empresa es lo que buscamos todos entonces hacía falta información sobre sobre este tema y pues sofisticación para la parte de negociación que muchas veces como les comenté es una parte muy tensa muy estresante para las dos partes entonces cómo hacerlo de manera más sofisticada y de la mejor manera posible para un ganar ganar entonces a partir de esto Bea Monte que es el fondo de Boston al que pertenezco dice vamos a hacer una iniciativa que se llame Venture Academy va a ser una academia para emprendedores para apoyarlos en todo un proceso de conocimiento y práctica para levantamiento de capital específicamente para el levantamiento de capital no va a ser un bootcamp para desarrollar tu modelo de negocios ni cosas básicas sino qué necesidades tienen los emprendedores para presentarse ante un fondo y en esta parte fue muy clave el valor que le da Bea Monte porque esos esos contenidos de los cinco módulos que tenemos en el bootcamp los dan específicamente los ejecutivos del fondo de allá entonces es la gente del otro lado de la mesa que dicen ok a ver yo busco de un emprendedor esto, esto y esto y un emprendedor busca de nosotros esto, esto y esto entonces al final de cuentas dan un contenido súper interesante y súper bueno durante tres días para levantar capital ¿no? entonces a partir de esa necesidad surge Venture Academy yo soy la directora de Venture Academy yo llevo el programa analizamos a los emprendedores los metemos a los bootcamps que hacemos durante toda la República Mexicana son de tres días súper completos yo estuve en Startup México que es una incubadora y aceleradora de alto impacto y la verdad es que conocí a muchos emprendedores que tomaron ese curso y me dijeron la verdad invaluable invaluable el conocimiento que te dan y el 90% ahorita se los voy a platicar de los emprendedores que reciben asesoría específica y buena asesoría y muy puntual reciben el 90% reciben fondeo de algún tipo fondeo de nosotros fondeo institucional los acercamos con gobierno entonces independientemente de Venture Academy o de Bea Monte o lo que sea es muy importante que se acerquen a gente con conocimiento muy puntual y muy específico sobre estos temas de capital de riesgo y sobre cómo preparar a un emprendedor para lograr que baje fondos para su empresa pues bueno les platico rapidísimo a nosotros queremos educar y sofisticar a la comunidad emprendedora de alto impacto en todo lo referente al levantamiento de capital y funciona pues como un filtro para ver oportunidades de inversión los acercamos directamente inversionistas se hace un shark tank y los inversionistas en ese momento pueden decir me latió tu empresa te fondeo ¿no? ya les platiqué cómo lo llevamos a cabo los módulos las horas hablamos de todos los temas que engloba el venture capital valuaciones hay gente que llega con una valuación rarísima de su empresa que no sé de dónde saca los números entonces les decimos a ver ok así no es la forma de valor tu empresa tiene tales y tales y tales elementos y de estos elementos puedes llegar tal vez a una valuación lo más cercana posible temas jurídicos y legales que todo el mundo lo tiene que saber ustedes como emprendedores en el momento en el que hagan la negociación con un fondo tienen que tener estas herramientas tienen que saber desde la negociación cómo valuaste tu empresa por qué la valuaste así porque te van a preguntar eso tienes que saber un poco también de temas jurídicos y legales en el momento de firmar tu term sheet que es la carta de compromiso entre el fondo y el emprendedor pues qué tienes que saber lo básico en temas legales qué puedes negociar qué no qué se pueden quitar de las cláusulas qué no en casos de dificultad qué va a pasar cómo va a ser la salida del fondo todo eso lo tienes que saber y pues también hablamos de cómo presentar el pitch que ya les dije hace un ratito las herramientas o los puntos básicos e indispensables de un emprendedor para presentarse ante un fondo y pues monetización de la innovación eso también es es una parte bastante interesante en las empresas porque muchas veces llega un emprendedor y dice pues mi modelo de negocios es tal y entonces tal vez tú a tu modelo de negocios no le has implementado ni el mínimo gramo de innovación y entonces tal vez si le pusieras ese gramito de innovación sería completamente diferente entonces es también cómo a partir de la innovación puedo generar un mejor modelo de negocios que me sea mucho más redituable y que haga que mi empresa tenga un crecimiento exponencial pero todo a partir de la innovación o sea es como una herramienta para poder lograr los objetivos de tu empresa desde otras vías tal vez más rápidas tal vez más eficientes a partir de la innovación y bueno se cierra con un shark con inversionistas que como les digo en ese momento el inversionista puede decir me late tu empresa te fondeo les voy a hablar de unos casos de éxito de empresas que han estado con nosotros hemos dado mentoría a más de 500 empresas obviamente no las puedo poner aquí puse dos casos muy buenos porque si son empresas como de alto impacto como les comenté hace rato el 90% de los emprendedores que reciben asesoría adecuada o las herramientas adecuadas para presentarse ante un fondo les puedo asegurar que si se acercan con las personas correctas van a recibir fondeo de algún tipo capital semilla el capital que necesiten de diferentes tipos de instituciones fondos de capital privado fondos de capital de riesgo fondos institucionales entonces eso ese es un dato súper interesante porque la verdad es que como saben muchas veces nos acercamos a inversionistas y dicen híjole pues es que no ni siquiera le invierto este tipo de empresas no es mi ticket promedio no o sea entonces todas esas herramientas al final de cuentas les van a ayudar de una forma impresionante para poder levantar capital bueno tenemos a Master Kiwi que es una plataforma de juegos ellos hicieron como un banco de videojuegos para las empresas para comunicación interna institucional y también para darles a los a sus a sus clientes como en vez de darles el típico videíto explicativo de la empresa se meten al videojuego y entonces hay una interacción padrísima no pues son ya saben una plataforma de juegos en marketing se le invirtió bueno ellos ganaron en un bootcamp se les dio un premio de 15 mil dólares están en su proceso de levantamiento de ronda con nosotros y con otros inversionistas institucionales a los que los hemos acercado y gasen que es una industria que te mide el gas en tu casa pero a través de un dispositivo muy específico mide fugas mide si te están poniendo bien el gas entonces esto bueno tiene obviamente también un impacto social muy bueno porque cuantos de nosotros sabemos todo lo que nos roban en servicios les está yendo impresionantemente y ahorita hay una empresa en Canadá que los quiere comprar pero ellos saben que todavía están muy verdes necesitan crecer la empresa para que realmente la puedan vender bien esto también es importante o sea en el momento que ustedes reciben fondos y hacen crecer su empresa nunca saben el momento en el que la empresa está lista o que vale tal vez ya millones y que una persona va a llegar a comprárselas o les va a ser un gran ofrecimiento y entonces tú tal vez querías quedarte con tu empresa durante toda la vida porque es tu mayor sueño pero llega alguien y te dice te la compro y a partir de ahí quien quita y te vuelves millonario o sea por una idea por permitirle el acceso a un fondo porque ese fondo te ayudó a crecer tu empresa la dimensionó en las formas que jamás esperabas y de pronto otros ojos empiezan a ver que la quieren comprar te la compran y te va excelente entonces eso también está interesante de conclusiones me gustaría que platicáramos un poquito de cómo está el ecosistema emprendedor en México la verdad es que yo creo y creo que ustedes al estar aquí saben que el ecosistema emprendedor está creciendo exponencialmente hay muchísimas oportunidades la verdad es que el mexicano tiene ingenio tiene creatividad tiene ganas de salir adelante de emprender pero también hay una cosa importante ahí muchas veces tenemos miedo al fracaso miedo al qué dirán miedo a los tabús sociales de decir híjole pues yo trabajo para la empresa de de mi papá que era empresa de mi abuelito y entonces por seguir la tradición familiar tengo que seguir en esto pero no es lo que me gusta entonces entras en crisis y dices pues me voy a hacer mi segunda maestría porque es lo único que voy a poder hacer entonces dices híjole y realmente no te estás enfocando en lo que quieres para tu vida en tus metas en cuál es tu sueño cómo te quieres ver de aquí a 50 años entonces rompan el miedo rompan los tabús sociales rompan quítense el qué dirán ah pues abrió una empresa y le fue mal no importa te levantas abres otra empresa y te va a ir increíble porque ya tuviste un fracaso anterior que ojalá que no sea pero ya tuviste un fracaso anterior que eso te va a fortalecer y te va a dar muchísimos conocimientos y pues por algo pasó y vas a abrir una nueva empresa y te va a ir increíble nunca teman a fracasar a caerse se levantan no pasa nada todos somos humanos todos fracasamos todos cometemos errores pero sí es muy importante tener claras las metas que tienes para tu vida busca los aliados ideales aliados ideales me refiero tanto a los contactos como a los fondos que te puedan dar ese valor agregado esa gente que crea en ti y que quiera estar contigo y que te quiera aportar todo el valor que tienen y que diga creo en esta empresa y me la voy a rifar y entonces eso es eso es una parte muy importante o sea rodeate de gente que cree en ti en tus proyectos y en tu empresa y esa gente se va a volver tus mejores aliados y pues eso es también muy 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 importante algo que temen mucho los emprendedores es dicen voy a perder participación en mi empresa no piensen que van a perder nada al contrario van a ganar en el momento en que tú ofreces un porcentaje de participación en tu empresa estás ganando dinero estás ganando conocimiento estás ganando contactos estás ganando un crecimiento mucho más acelerado estás fortaleciendo tu empresa estás fortaleciendo tu infraestructura no digan voy a perder o pues es que le di el 20% pues no él te dio también sus millones ¿no? entonces como les digo no quieran ganar todo siempre 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 es importante tener claro que una inversión no te va a hacer perder de cualquier forma siempre te va te va a dar un plus te va a hacer ganar y te va a hacer fortalecerte a ti y a tu empresa y bueno en este esquema quise como conceptualizar a una persona que bueno ya más o menos tiene definido su modelo de negocio qué quiere para su vida qué metas quiere lograr con quién se quiere dirigir qué es lo que busca para él cómo se ve en cinco años entonces este es como un mural de vida de un emprendedor que dice ya la hice ya tengo en mi cabeza mis metas ya sé que quiero sé cómo lograrlo y pues todo lo tiene en la cabeza entonces algo con lo que quiero cerrar es que que crean en ustedes que crean que hay gente que los puede apoyar que hay fondos especializados en capital de riesgo en capital para sus startups que así como ustedes se arriesgan se suman al barco y se arriesgan también por ustedes entonces aviéntense tomen las oportunidades y crean en ustedes es lo que les puedo decir porque al final de cuentas no hay nada como ser tu propio jefe y decir híjole la rompí me fue increíble he levantado millones ahorita mi empresa está evaluada en lo que quieras y eso es muy importante o sea porque todo nace de una idea nace de una idea la conceptualizas la haces realidad buscas a los aliados estratégicos y a partir de eso vas para vas para arriba en todos los sentidos entonces como les digo crean en ustedes crean en sus proyectos y acérquense a las personas indicadas conozcan el mercado de los fondos de inversión de riesgo y conozcan con quien se quieren acercar y tengan sus metas muy claras pues nada muchas gracias muchas gracias Andrea por tu participación aquí en Campus Party desafortunadamente ya no vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas pero invitamos a pasar a las personas que quieran platicar con Andrea de este lado del escenario y bueno vamos a darle un fuerte aplauso para despedir gracias gracias me he hecho una hora no te creo gracias gracias